El pasado fin de semana se estrenó la cinta Un Actor Malo, y en redes sociales algunas personas decían que qué mal marketing tenía esta buena película. ¿Y es que en realidad podemos decir esto? ¿Puede una mala campaña matar a una película que se debería de defender por sí sola? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a The Dailies, el programa oficial de las malas campañas de marketing. Digo, si honestamente yo supiera comercializar mis programas, Churros y Palomitas, que ya tiene 20 años cumplidos, debería de estarme generando suficientes ingresos como para todo el tiempo que le he dedicado a este proyecto. Pero bueno, por cierto, ya vieron que tenemos nuevo diseño de portada. Sí, no lo vieron nada más porque estaban por ahí fisgoneando y ni siquiera le dieron chance de verse en YouTube. Bueno, ahí está. A mí me gusta, no sé si sea buen marketing, si sea mal marketing, pero bueno, vamos a ver precisamente acerca de esos temas y qué tanto pueden afectar precisamente a las películas. Pero ojo, si lo que esperabas es una crítica sobre la película que le da título a esta entrega, pues no encontrarás mucho. La cinta, en pocas palabras, a mí sí me gustó, tiene sus broncas, se descarrila muy pero muy feo en el tercer acto y aún así, a pesar de esos problemas, yo la encuentro valiosísima. Y vaya que esta película ha estado despertando opiniones muy, muy diversas dependiendo de si eres hombre, mujer o cetáceo. Creo que eso honestamente nos podría dar para otro programa, pero en esta ocasión yo solo me quiero enfocar en un punto en particular y ese es directamente en la recepción de esta cinta, pero en otra categoría, no como película. Y es que tenemos casos de grandes películas que han fracasado en la taquilla y tenemos casos que son varios y diversos. Y por ejemplo, uno de los más sonados que tal vez seguramente pueden recordar es el de la película de Fight Club. El tráiler original que estamos viendo aquí a un ladito, por ejemplo, fue criticado porque decían que no sabía venderte una película y en realidad te estaba mostrando una comedia de humor negro. Lo curioso es que si ustedes vieron la película o si están viendo el tráiler, por ejemplo, que en este momento estamos proyectando, ojalá YouTube no me vaya a hacer la mala onda de que me vayan a bajar el video, pues vas a encontrar que tal vez no hay mucho por allá, ya que vemos el tráiler y vamos a ver que nos está comunicando precisamente el tono de la película. Sí, tiene tintes de comedia, de humor negro efectivamente, tiene grandes secuencias de acción, de pelea, crítica social, etcétera, pero todo eso es latente precisamente desde que estamos viendo ahí a nuestros personajes principales. Entonces es curioso porque incluso uno se puede poner a tratar de revisar en el mismo internet y se va a estar encontrando con que hay quienes han hecho, por ejemplo, nuevas reediciones de este tráiler como esta que estamos viendo. Recuerden que si nos apoyan en Patreon tienen las ligas a todo el material que estamos viendo acá y toda la bibliografía e investigación, etcétera, ahí la van a encontrar. Y me llama un chorro la atención porque, por ejemplo, este tráiler, sí, muy bonito, muy padre, hecho por fans. Está más adecuado a sensibilidades modernas, pero exactamente me está vendiendo lo mismo. Entonces es muy curioso porque incluso las personas que estaban súper apegadas, en este caso a la película, que dicen yo puedo hacer un mejor trabajo, pues en realidad creo que no lo han hecho tanto como ellos quisieran creer, ¿no? Entonces estas reediciones de los fans, pues en teoría deberían de comunicar mejor, pero pues no. O sea, la idea de la cinta estaba plasmada desde allí. Y objetivamente, bueno, este tipo de tráiler solo van a funcionar para quienes ya conocen la película, no van a traer a otras personas para invitarlas a que vean esta obra, ¿no? Y como lo mencionaba, pues sí, efectivamente puede traer otros ritmos. Es como cuando tratas de juzgar con ojos modernos a cosas que pasaron en el pasado. No funciona, no funciona, no le echan ganas, pero bueno, al final de cuentas ojalá hubiera tenido mejores resultados desde su lanzamiento. Pero este no ha sido el único caso, desde luego que hemos tenido muchos. No voy a detallar en todos, pero vamos a hablar una película que tal vez no muchos recuerden sobre Guillermo del Toro. Y estamos hablando concretamente de Crimson Peak. ¿De qué estamos hablando de esta película? Pues muchos decían exactamente lo mismo, que el tráiler de la película nos está vendiendo una película muy distinta a la que se mostró en la gran pantalla. Y por ejemplo, este caso, si nos queremos ir a películas que se han enfocado únicamente en México, uno súper reciente es el de la señora influencer, el cual honestamente cuando lo estamos viendo en tono y con la selección de escenas que estamos viendo aquí precisamente, parecería que nos está vendiendo la típica comedia boba de videocine y no la cinta más oscura y crítica que es en realidad. Lo curioso es que también cuando estamos revisando, pues el tráiler no está mintiendo, no incluye escenas que no se mostraron en la película, como han pasado con grandes franquicias, por ejemplo. Y aunque la música distrae del tono serio de la historia, pues es consistente con la misma. Y por ejemplo, estas mismas escenas que estamos viendo con otra música podrían darnos tal vez otro tipo de entonación. Y bueno, nuevamente vamos a tratar de ver si voy a poner algo de audio precisamente para captarlo, no únicamente platicarlos y escuchemos. Hay que invitarla a salir y jugamos con ella. Tenemos un tono medio serio, dramático tal vez. Y si le adelantamos al tráiler. Curiosamente, el tipo de música que se está mostrando y seleccionando en esta parte, incluso la podríamos utilizar en el tráiler del Club de la Pelea, entonces es curioso. Y también aquí en la selección musical nos debería estar comunicando otra cosa muy distinta. Y por ejemplo, lo interesante que tiene este caso, en el que supuestamente tuvimos un terrible error de marketing en esta película, es que esto fue completamente intencional. De hecho, si vieron la película, la misma se está mencionando este detalle y se burla con el detalle de que las personas que querían meterse aquí a ver una película Sosa resulta que ya están viendo algo mucho más oscuro, ¿no? Y por ejemplo, si hay alguien a quien podríamos culpar, no es al equipo de marketing per sí, sino a todo el equipo que está detrás de esta película, la cual tenía una visión definida. Y el material promocional era parte de esta visión que estaba ahí. Ahora bien, que yo aquí les puedo preguntar a todos los quejosos que estuvieron ahí siendo los expertos de la mercadotecnia, que seguramente ni se dedican a eso, pero bueno, si la cinta, si señor influencer, si hubiera promocionado con un tono consistente con la obra, el tono oscuro de Arquetón, algunos hasta decían de que no es como una película de A24, de A24, honestamente, ¿creen que esto hubiera atraído a más audiencia? Y ojo, porque ese tipo de análisis son análisis post-mortem y es hasta que las cosas se hacen y se ven, entonces los resultados es cuando todos nos volvemos los expertos y seguro decimos los errores que desde el principio nosotros notamos desde ahí, era evidente, cuando en realidad son cosas que no se nos hubieran ocurrido si hubiéramos estado tal vez en el equipo que tomaba esas decisiones. Y bueno, podemos hablar de otras megafranquicias, por ejemplo, podríamos citar dos casos como el de John Carter y Dune. En el caso de la primera, para el público original, esta era una cinta con un mal título, John Carter of Mars, y eso es cierto, pero es la reacción de muchas personas de la audiencia quienes decían que esto era una copia barata de cosas como Star Wars y eso es lo que compartía, por ejemplo, con Dune. Y es que en el inconsciente colectivo y en el cine, pues la obra de Lucas estuvo muchísimo antes que otras obras que fueron las que influyeron para precisamente su desarrollo, ¿no? Afortunadamente, en el caso de Dune, pues el cast y el director respaldaban a la obra por lo que lograron superar las expectativas o los prejuicios, pero pregúntenle a cualquier fan recalcitrante de Star Wars y se van a quejar de cómo les copiaron la idea original de las películas del tío George, ¿no? Bueno, vámonos a otro caso y es de una película que a mí me encantó en lo particular. Y sí, vamos a estar hablando en este caso de Al Filo del Mañana, Edge of Tomorrow. De hecho, el título está mamalón, diremos algunos, ¿no? Y curiosamente, pues le fue mal en taquilla y en su lanzamiento en video casero, en streaming, en formatos caseros, Blu-rays y DVD, el eslogan, que era Live, Die or Repeat o Vive, Muere y Repites, es con lo que promocionaban como si fuera el título de la película en lugar de utilizar su nombre. Eso porque creían que traía mucho más punch. Es decisiones de marketing en el cual no podían utilizar el título original de la película de All You Need Is Kill, todo lo que necesitas desmatar, porque era demasiado violento, ¿no? Y por eso, curiosamente, Edge of Tomorrow, Al Filo del Mañana, yo creo que va muy bien con la temática de la cinta. Es un título, como les digo, así como de que, ¡ah, caray, me estás hablando de ciencia ficción! Y, por ejemplo, a pesar de que muchos puedan culpar de que no era muy claro el título o el tráiler, esto no estaba trayendo las audiencias. Nuevamente, vemos el tráiler y no nos está mintiendo. Si ves la película, ves las secuencias que incluso puedes tener memorables, las que estás recordando, y precisamente te está hablando de lo que está en la película. Entonces, ¿cómo es que estamos haciendo esta especie de catalogación sobre el mal marketing que tiene, en este caso, esta película? Tenemos otro caso, por ejemplo, Tenet, que ahí el principal problema fue la obsesión de que esta película fuera lanzada durante la pandemia, lo que hizo que tuviera números bajos de taquilla. Pero, ojo, estos números actualmente, después de la pandemia, se ponen a analizarlos y son muy saludables. Y, desde luego, que también tuvimos casos de películas muy exitosas, como fue el caso de Barbie, y ellos también cometieron errores en su lanzamiento internacional. Por ejemplo, vamos a ver a continuación el póster francés. Y con la traducción, porque también para eso se necesitan transcreadores, no traductores, sino personas que puedan tomar el énfasis y la idea original para después adaptarla a otro idioma. Vemos que aquí dice este... En mi francés está terrible, yo lo sé. Pero si lo vamos a traducir, Barbie, en la versión en francés, dice Barbie puede hacer lo que sea. Y vemos cómo está Ken ahí contento abajo, y es así como que... Hasta tengo que poner el close-up aquí en la cámara. Guiño, guiño. Barbie puede hacer lo que sea. Lo que sea. Entonces había un inuendo sexual, una connotación de doble sentido, que no tenías que ser como que ni siquiera muy explícito. Y estamos hablando de una película con gran lanzamiento y con un estudio súper experimentado en esto, como es el caso de Warner. Pero bueno. Ya hablamos de demasiados antecedentes y, híjole, estoy viendo el reloj y ya vamos 10 minutos. Seguramente ya se desesperaron los que empezaron a ver esto, ¿no? Pero vamos a hablar de la película que hizo que me surgiera el interés para ver esto, y es actor malo. Si se fijan, hasta el manejo de iluminación lo estamos tratando de adecuar como para que vea... Sea con el mood de la película. Es que aquí hasta eso sí le dedicamos a la producción en cosas que a nadie le importan, pero bueno. Y, por ejemplo, en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, teníamos algunos comentarios, por ejemplo, del compa Oliver Meneses, Showbeast, así lo pueden encontrar. Saludos, carnal. Y es una persona que sabe muchísimo más que yo sobre el marketing de películas, ya que, de hecho, dentro de él vive de esto, ¿no? Y tiene una gran experiencia. Y él habla, por ejemplo, aquí, el marketing malo, el nombre malo, el póster malo y el tráiler son malos y son enemigos muy atacables de los contenidos mexicanos. Se puede hacer bien, solo vayan con profesionales. Not Efecto Showbeast. Se está promocionando, desde luego, a sí mismo, porque a eso se dedica. Es por eso. Y aquí yo tengo una pregunta que viene para ti, amigo, que estás viendo esto. Amigo, amiga, amigue, en realidad era como que muy malo el planteamiento y el marketing que se estaba dando. La mayoría de las personas les iba a llegar precisamente por el manejo del póster que puedes encontrar en distintos lugares. Vemos el rostro de dos personas atractivas y sabemos que hay algo entre ellos. Hay un juego de colores, el cual es armónico, y los personajes, como les mencionaba, pues pueden ser incluso reconocidos, ¿no? Y, pues, ¿qué podemos hacer para ilustrar la historia sin quemarla en realidad? Yo, por ejemplo, pude ir a ver la película sin saber absolutamente nada. No había visto un tráiler. Lo único que fue unos comentarios de Oscar Uriel, por ejemplo. Saludos, carnal. Y por ahí como que me llamó la atención para verla y fui con una amiga y, pues, me llevé una muy agradable sorpresa al ver la película. Y, por ejemplo, si vemos también el tráiler, pues, honestamente, pues es bastante descriptivo sobre lo que está ocurriendo con la misma historia. No se inventa escenas, no te está tratando de vender una historia que no está ahí plasmada, pero también ahí es como que de repente me cuesta un tanto trabajo entender a qué nos estamos refiriendo tal vez con un mal manejo de marketing, ¿no? Por ejemplo, y es curioso porque si comparamos esta película, la de actor malo con la de señora influencer, pues el tráiler es mucho más acertado ya que nos muestra exactamente el tono y los detalles en la historia que se van a ver en pantalla. Entonces, es malo si no te apegas a lo que se ve en la pantalla y es malo si sí te apegas a lo que se va a ver en pantalla. Tenemos una doble moral muy a conveniencia del espectador que, honestamente, yo ahí llego a cuestionar, ¿no? Y, por ejemplo, uno puede dedicarle todo el talento a una obra y no por eso va a funcionar. Puedes contratar también a los mejores creativos, guionistas, artistas. Puedes tener la mejor película y, como ya lo hemos visto, pues puede terminar en un fracaso. Incluso, el mismo material, la misma película lanzada meses o años después puede funcionar sensacionalmente aunque originalmente haya sido un fracaso y es solo el timing lo que mató un lanzamiento prometedor. Y, por ejemplo, a ver, sin ánimo de chingar, pero ya estamos por acá, ¿no? Vamos a ver algo de lo que está disponible en la página del canal de Showbiz para ver algunos de estos posters. Y, por ejemplo, lo que estamos viendo por acá, tenemos un catálogo que está bastante variadito, películas nuevas, viejas, no hay algunas de las más recientes, entonces falta que el portafolio tenga alguna actualización por allá. Y, por ejemplo, nos vamos a encontrar material distintivo, material muy variadito. Por ejemplo, por acá vamos a ver el póster de La Última Muerte, una película que vi hace bastante tiempo, ya tiene más de 10 años. Y, por ejemplo, el póster es atractivo, tiene sus efectos, se ve acá, como que dices, ah, caray, tenemos un equipo, tenemos unos presidiarios, tenemos helicópteros, y aparte la hizo Lemon Films en los tiempos, 2012, Dios santo, en los tiempos en los que Lemon Films en realidad significaba algo, ¿no? Y, por ejemplo, es un enfoque bastante interesante, pues va de acuerdo al estudio, ¿no? Y de ahí nos podemos pasar a otras películas, esta ya era más bien festivalera, como Club Sandwich, ¿y qué es lo que tenemos acá? Sí, muy bonito y muy estético el póster, se ve bastante, bastante padre, pero pues lo único que vemos son tres personas ahí viéndose las pecas de la espalda, contándoselas por allá, y de ahí en más no me está comunicando nada que me invite a ver una película solo porque sé que estuvo en Morelia, ahí fue donde yo la vi, o en Toronto, donde pretenderé que algún día iré si me llegan a dar alguna acreditación y si tengo dinero para ir, pero bueno. Y de aquí, de cintas tal vez más selectas, más cuidadas, nos vamos a ir a cosas que encontramos en el catálogo y que son tremendamente comerciales, ¿no? Tenemos Jorge Salinas y Silvia Navarro en un póster para labios rojos y les soy sincero, este póster me dice aléjate automáticamente de esta película, no va dentro de mis criterios cinéfilos mamalones, Trentona Soltar y Fantástica de Alavod Media con Bárbara Mori, qué padre, tú, ¿es de videocine? Ay, no la quiero ver, o sea, ¿cómo pueden decirme que esto es buen marketing? Es de fórmula repetitiva, ya la hemos visto en n cantidad de ocasiones, híjole, no, 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 pero, perdón, en las cintas comerciales nacionales veo repetidas muchas de estas fórmulas y honestamente son repelentes para los mamertos festivaleros como yo que ni de chiste hace que se me antoje ver este tipo de películas. Vamos a ver qué más encontramos en el catálogo, ¿no? Y nos encontramos con Hecho en Casa con Adrián Uribe, híjole, mano, aléjenlo de mí, pésimo, pésimo marketing, ¿eh? O sí, honestamente, por donde se le vea. Pero claro, podemos seguir continuando con las revisiones y las búsquedas. Tenemos el póster de Güeros, gran película, de las mejores películas mexicanas de las últimas décadas, chulada de póster, qué bonito, miren nada más, qué bonitos los colores que estamos viendo por acá, ¿no? Tenó Huerta que está por allá, un Sebastián Aguirre, no manches, o sea, a Tenó Huerta, creo que ya no lo puedo mencionar, ¿verdad? Vamos a ver otras cosas que hay en el catálogo y tenemos Eli, ay, mire, estuvo en Cannes, mejor director, híjole, no, no, oye, qué bonito, un filósofo en la arena que de hecho tenemos una entrevista con sus directores aquí en el canal de Churros y Palomitas y miren nomás qué bonito diseño, así, de hecho, les confieso que para la portada de este episodio que lo tienen por acá, hay algunas influencias tal vez que estamos viendo por allá, entonces no es casualidad y ya vieron qué chulada de póster, ese tipo de pósters, carajo, sí se pueden ver, esto es arte, carajo, esto nos ayuda y nos invita a ver lo que está por allá por el cine, ¿no? Pero también es curioso porque es una lástima de estas películas que les estoy platicando porque salieron de una manera limitada y por ejemplo de la cinta que fue la protagonista del gran mame de tiempos recientes de Totem, pues ni hablemos, gran póster, bien bonito, pero a mí no me dice absolutamente nada de la película fuera de que tiene un gran equipo de diseño, ese tipo de póster es muy alabado, ay, es que lo alabo, ¿por qué? Pues porque te gustó la película, yo no empaticé con la película, se me puede hacer una porquería, una niña con unos pajaritos, ah, ok, para unas flores, chido, para los Óscares, ganó un Óscar, ah, ojalá no, la Berlinale, ok, fregón, no me está diciendo absolutamente nada sobre la historia que me pueda atraer, a menos que sea muy clavado, tal vez yo vea la película y diga, claro, pero es que por aquí está la onda, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, como les digo, este tipo de imágenes, pues per se no sirven para vender y mucho menos para atraer a quienes van a consumir, por ejemplo, más cine mexicano que los expertos que lo ven a cuenta gotas y la mayoría de estos disc expertos prefieren ver este tipo de películas hasta que llegan al streaming o la ven incluso en pirata. Y ojo, porque Totem ya está en plataformas, está en Netflix y para nada veo el tipo de ruido que se le estuvo haciendo cuando estaba en la cartelera regular. Entonces, ahí tenemos como que unos juegos muy a conveniencia que se pueden estar haciendo, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de algunas preguntas más concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros catalogar si una pieza de marketing es exitosa o no? Y eso, desde luego, que va a depender a quién le preguntes porque, por ejemplo, según CanaCine, y aquí tenemos algunos tuits, por ejemplo, de cine mexicano donde cita a CanaCine, nos está hablando de que con sus premios, pues las cintas más premiadas por sus campañas fueron heroico, Mi Reyes contra Godínez y esas fueron tremendas, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos a algunos amigos como el buen Edgar Panco que no sé si nos vea, si no, pues saludos y si sí, pues también saludos, carnal. Se atreven a agregar a este comentario de cine mexicano y dicen, pues a la lista debes de agregar a otras más recientes como No quiero ser polvo porque tiene una gran campaña. Es súper interesante porque cuando estamos viendo el material promocional que tenemos de esta película, por ejemplo, el tráiler, el cual voy a dejar aquí medio ilustrando. Iván, por favor, metieres el video, carnal. Es interesante, está muy cuidado, nos está transmitiendo algunas cosas bastante peculiares. La película es una coproducción, creo que es Argentina y México si no me falla la memoria. Entonces tenemos algunos detalles, pero, por ejemplo, si no les dejo mucho sonido, pues tal vez no me esté invitando tanto. Vemos a personas chillando, personas viendo el cielo, personas preocupadas. Pero este tráiler es curioso. A ver, ¿cuántas reproducciones tiene? 61,700 suscriptores y tiene 1,400 visualizaciones, ¿no? Ay, mira, creo que reconocí alguien que apareció ahí en la pantalla. 1,400 visualizaciones en el canal del IMCINE. Qué ojo, porque eso no significa que sea el único lugar en el cual se le estuvo haciendo la promoción. ¿Qué pasará y cuál será el material más exitoso de promoción de esta película que incluso salió mucho después de su lanzamiento? Y, por ejemplo, si nosotros nos vamos al canal de TikTok del camarada de Iván Loewenberg, ahí pueden ver precisamente, por ahí está, ahí lo pueden ver. Sacó un video que se volvió viral, este de 43 bonitos segundos, no se preocupe, es más, hasta me dan ganas de ponerlo con el audio, permítanme tantito, a ver si no, me lo tiran por los derechos, ahí, permítanme. Acabó el eclipse, pero no empezaron los días de oscuridad. ¿Cómo recuperas amistades que perdiste por andar predicando pendejada? Yo, que ya pasé por ahí, te doy estos tips. Diles que era broma y cambia de tema. Güey, no mames que te la creíste, si ya sabes cómo soy, qué güey estás. Bueno, no se los quemo para que lo puedan seguir viendo después, mejor suscríbanse a su canal y en visualizaciones, ¿cómo estamos? Ay, hijo, 39,500, casi 40,000 visualizaciones que honestamente dudo mucho que se hayan reflejado en la taquilla. Especialmente porque la cinta se estrenó a inicios de año y la pieza más ingeniosa que es esta que estábamos viendo se difundió cuatro meses después. Aunque con un lanzamiento limitado y esto llega a tiempo para que cuando la película llegue al resto del país, me llamó mucho la atención ver cómo había funciones, por ejemplo, programadas en León, en la Plaza Mayor, para que mis amigos de allá de León, vean que también allá les llegan películas buenas de esas que no siempre se pueden ver tan fácilmente. Acá en la Ciudad de México ya no está en cartelera, la estoy buscando incluso en Cineteca, pues ya pasó su tiempo, pero para allá podría servir tal vez este tipo de marketing ya que ya no está en muchas de las grandes ciudades. Y mencionaba que, por ejemplo, para catalogar el éxito del marketing de una película, el único medidor real que podemos considerar es el efecto que tiene en taquilla. Y por ejemplo, vamos a ver los datos de Cana Cine y pues resulta, a ver, espérenme, uno, cinco, ahí está en el top 10, miren, está en el lugar número 8, un actor malo solo superada por Dune y otras cuantas películas y lleva acumulados 6.2 millones de pesos y asistentes, 79 mil asistentes para ver esta película. Es importante hablar de esos 6.2 millones de pesos que es mucho más que los casi 3 millones que hizo en toda su corrida comercial Totem la cual generó más pérdidas pero su propósito era tener nominaciones o premios o eso van a decir sus defensores y ojo porque los datos de Totem que estábamos viendo aquí no precisamente están actualizados, tengo la información incompleta, si tienen los datos más actualizados porque estoy viendo por ejemplo en The Numbers y estamos hablando aquí de 165 mil dólares pero no incluye la taquilla en México. Digo, no es como que de la Cineteca vayan a recaudar mucho como para darles ni de dinero, de hecho, vamos a ver nada más por puro humor bueno internacional, su mercado principal fue Holanda seguido por Rumanía y Reino Unido entonces está incompleto y sí, estoy hablando de que en teoría fueron casi 3 millones son otros números que recuerdo que fueron compartidos por fuentes confiables pero lo interesante es que pues a final de cuentas en un solo fin de semana es una película con mal marketing logró hacer más que una película con pósters bien bonitos que fue alabada por el boca a boca por prácticamente todos los que la vieran fue el mame como les mencionaba en su momento y es que por ejemplo también podemos hablar de los premios hablando de Totem que fue hecha para ganar premios y resulta que esta es otra categoría que dicen te habla del éxito de estas campañas y claro por ejemplo para poder ganar premios necesitas cosas por ejemplo como poder participar escribir tu película tal vez tener algunos contactos y al final tendrás el reconocimiento que pueda ser merecido o no depende el tipo de premiación a la cual estés participando y por ejemplo dependiendo del punto en el que tú estés y a lo que tú te dediques el éxito te podría llegar por algún lado o por el otro aquí voy a proyectar y hablar un poco de mi experiencia personal por ejemplo yo cuando entré a trabajar en el área de postproducción de cierta compañía farmacéutica una de las primeras lecciones que aprendí es que los premios no sirven de nada ya que lo que más importa es vender y claro dicha compañía por ejemplo se dedicó en su momento a inundar la televisión abierta con distintas publicidades las cuales no eran precisamente como que muy buenas en el manejo de diseños y no tenían gran calidad pero lo que sí nadie podría negar si ustedes recuerdan este tipo de comerciales de hace más de 10 años es que provocaban un tipo de reacción y provocaban inclusive memorabilidad incluso este yo me acuerdo yo daba clases este cuando salían estos comerciales y los alumnos me decían cuando estaba muy estresado y yo ni idea porque en ese momento no veía tele abierta que es no de mi parte yo leía desde luego puros libros de niche en esos momentos pero llegó a tener una permeabilidad precisamente con el tipo de audiencias y llegaba para que se te quedara muy bien recordado ese manejo de la marca y para que cuando fueras a la farmacia en este caso recordaras el tipo de producto que querías comprar y por ejemplo eso fue hace tiempo trabajé bastantes bastantes años en esta empresa actualmente trabajo en otro rubro en otra compañía que tiene exactamente el enfoque opuesto no es como que ahora ellos únicamente quieran premios pero por ejemplo si ves el tipo de campañas que se han estado manejando precisamente con ellos y vamos a mostrar dos ejemplos aquí de ruido de fondo de hecho esta se dio esta semana y está bien padre aunque bueno yo ahí tengo mis comentarios pero siempre tengo mis comentarios y que es lo que está ocurriendo es que acá se tiene otro enfoque desde luego la marca para la cual estás trabajando a esa compañía puede tener otro tipo de enfoque que no tenga únicamente como objetivo el generar ventas ¿no? y tal vez tiene otros propósitos como la memorabilidad que esa marca esté siempre presente contigo sin importar si efectivamente vas a adquirirla aunque vas a la tienda y vas a encontrar en este caso grandes refrigeradores que te están vendiendo el producto o por ejemplo otro tipo de campañas este que esta también la recomiendo está muy padre es un video un poco más largo este es para Movistar también aquí en México es un video y una campaña de concientización y precisamente uno podría decir ah es que este es un spot que se está lanzando para ganar premios no desde luego vámonos a los Canes Lions que ya finalmente como que me están volviendo a mandar correos de los Canes Lions para ir a los premios de publicidad por allá pero estos son enfoques que se pueden dar dependiendo el tipo de madurez que tenga tu empresa y por ejemplo si es ganar premios y si puedes participar para competir pues a final de cuentas estos te pueden ayudar para que puedas conseguir clientes más grandes a diferencia de lo que podrías hacer cuando tienes poco presupuesto y lo único que quieres hacer es vender un humilde producto y pues bueno vamos a tratar de regresar con el tema de un actor malo y lo más relevante es que entre por ejemplo el material promocional que ni de chiste es tan malo como muchos lo quieren mostrar solo porque ellos tenían una idea distinta la película está provocando reacciones y con esto puedes acercar a más audiencias a que vayan a verla y esto que creen se va a reflejar en mayores ingresos y esto va a ayudar a que el equipo que está detrás de la película pueda continuar con otros proyectos y aunque desde luego los premios te pueden ayudar y no solo los premios de marketing porque esos se los llevan los que te vendieron la campaña y no el equipo creativo pues también están los premios para la película que por cierto ayudan a atraer más audiencias y en ciertos sectores son mejor marketing que el marketing mismo ya veíamos en los posters ah estuvo en Cannes ah estuvo en Venecia etcétera nominada a los 25 óscares ahí están esos casos características y por ejemplo voy a citar dos fuentes dos figuras interesantes para cerrar con esto porque al final del día en el cine y en Hollywood hay dos reglas una de ellas precisamente viene de The Anchler es un medio que yo recomiendo muchísimo es de las mejores suscripciones que he tenido y en febrero Richard Rosfield lanzó un y si es febrero de este año una de sus múltiples revisiones en donde estamos hablando de cómo salvar a una industria de 70 mil millones de dólares con la cual no sabemos qué hacer y si efectivamente está hablando de el cine ¿qué es lo que ocurre precisamente con el cine? pues es que en Hollywood el cine es un negocio basado en los hits y si no tienes hits no tienes nada en qué basarte para tener un negocio la segunda regla y esta es dicho tal vez por alguien más respetable es por William Goldman y precisamente él nos dijo una gran verdad y aquí estamos viendo hasta el título en Variety que citamos muchos porque es una referencia súper 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 padre y es que también es una verdad súper incómoda para esos expertos que abundan para esos expertos que abundan especialmente en las redes sociales y es que hay una cosa que es inalienable y es que nobody knows anything o lo que es lo mismo nadie sabe nada el cine es una industria en donde el arte y las ideas deben de servir al resultado final o deben de morir en el intento no importa si tuviste por ejemplo una idea brillante si tuviste la mejor campaña o si tuviste los mayores premios si estos no dan resultados son más ineficientes que una idea improvisada que se vuelve viral la triste realidad es que nadie sabe qué es lo que va a funcionar y cada vez que sacrificas tu visión solo porque alguien que pretendía saber cómo se maneja el negocio te dice que lo debes de hacer de otra manera estás perdiendo la oportunidad de demostrarles su error y con esto terminamos con esta entrega de The Dailies espero que te haya gustado esto hay cuánto estuvimos prácticamente media hora no nos pasamos de tiempo esto lo estoy grabando en lo que preparo las transmisiones de Netflix a Chile el cual vamos a estar transmitiendo más al rato este programa si ustedes lo están viendo fuera del Patreon seguramente les llegó como una semana después y recuerda que si encontraste algo de valor con este contenido puedes echarme la mano con los pesitos que te sobran en patreon.com diagonal churros y palomitas gracias a todos los que nos apoyan también con sus suscripciones en Twitch si tienes una cuenta de Amazon Prime la puedes asociar a Twitch te suscribes a nuestro canal y nos llega por ahí un dolarito una vez al mes eso también nos ayuda a que tratemos de encontrar mejores recursos para que podamos dedicarnos más a hacer más investigación y desarrollar mejores temas porque como ustedes saben aquí en Churros y Palomitas no criticamos películas sino que entendemos el cine y nos gusta platicarlo con aquellos que quieren entenderlo mejor como ustedes gracias a todos ustedes y gracias a los que nos apoyan en Patreon y van a ver todos sus nombres a continuación ¡Gracias! 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 ¿Qué creyeron? ¿Que esto se acabó? Pues no vamos a ver sí quería comentar un poco más a la película y honestamente me gustaría hacer un análisis más a detalle me encantó que cuando fui a verla tuve reacciones muy opuestas tenía una chica al lado derecho que yo no la conocía que se la pasó y era de esas de las de pinches hombres cada que ocurría un cierto tipo de secuencia yo encontraba mucho valor en la mayoría del tiempo en la cual hubo un gran balance adecuado precisamente dentro de el manejo de la película en el cual no se busca tomar un partido es como una versión tal vez un poco rebajada de anatomía de una caída y ojo sé que mi comparación tal vez es un poco dispar porque anatomía de una caída pues es una chulada de película con un balance sabrosísimo sobre el manejo de los juegos de la culpabilidad en este caso desafortunadamente conforme va avanzando la película y ojo porque esto sí está lleno de spoilers tal vez por eso lo estoy poniendo después de los créditos carajo que están haciendo aquí consíganse y sigan consíganse una vida la cuestión es que se empieza a plantear súper bien con el juego de las actuaciones con el manejo del lenguaje corporal la duda que se plantea desde el mismo tráiler sobre si hubo o no precisamente una violación dentro de la película y sobre los juegos de interpretaciones porque y esa es la parte pivotal de la cinta porque una misma acción puede ser interpretada de distintas maneras y eso también ojo porque no exime culpabilidades de un lado o del otro conforme va avanzando la cinta esto se empieza a desvanecer poco a poco hasta que tenemos ya la resolución de la misma y en la cual pues ahora sí que definitivamente hay actos tremendamente condenables jugar con eso se necesita mucho cuidado y muchos de los comentarios que yo veía en línea es de que no que grandes actuaciones pero no manches el guión está terrible no la dirección jodidísima y fue así de a ver güeyes como les explico que para que esas actuaciones hayan llegado ahí se necesita que se basaran en un guión para que esas intenciones pudieran estarse mostrando de una manera adecuada se necesitaba una dirección si bien el tercer acto es un tanto desafortunado no creo que ni de chiste demerite el gran trabajo que se hace en esta película para explotar estas situaciones desde luego hay exageraciones y esas tendieron muchísimo a calar en sectores femeninos al menos en lo que en lo que vi tal vez por eso a mí no me molestó tanta porque soy hombre blanco heterosexual entonces como soy privilegiado desde luego que yo veo como los hombres somos muy atacados por las mujeres como se aprovechan de todos nosotros no nada que ver con eso y si efectivamente coincido en que hay un juego de exageraciones que le da un poco en la torre precisamente al planteamiento de la cinta que fue muy cuidado y que en el manejo de la sencillez en el manejo de las secuencias más íntimas más personales gracias a las actuaciones gracias al trabajo de todo un equipo porque recordemos que el cine es un arte colaborativo no únicamente se basa en las personas que estás viendo en pantalla sino que hay un equipo detrás y hay un trabajo de un chingo de tiempo antes a cuando se grabara esto y muchísimo antes a cuando tú lo pudieras ver en pantalla el tratar de demeritarla porque no nos gustaron algunos detalles aunque esos hayan sido el final se me hace muy barato y como que con una falta de apreciación sobre todo lo que esto conlleva pero bueno nuevamente podríamos hablar podríamos tener un debate desde luego que hombres mujeres y cetáceos que es como debería de ser sobre todo los cetáceos son muy interesantes y si quieren ver más comentarios y cosas por el estilo en letterbox es donde me pueden encontrar y ahí tengo mi comentario cuatro estrellitas dios santo es de las que mejor he calificado por acá hay maldita publicidad ya debería de pagar yo por la versión premium y hablo precisamente lo que les estaba hablando acá y yo hago una analogía muy barata tal vez porque tengo hambre de hecho en este momento yo ya tengo hambre y si bien coincido con gran parte del manejo de los excesos que se dan en pantalla el emitir un juicio basado solo en un momento es como decir que no vuelves a comer tacos de los sabrosos solo porque el último taco no te gustó ok yo reconozco hoy mismo una mala analogía ando describiendo quiero escribir más a detalle y a final de cuentas es lo que están viendo ustedes acá que si es un guión como de bastantes páginas con bastantes revisiones y vamos a ver lo que dicen otros compañeros ah mira Villamil el buqui un camarada saludos carnal vamos a ver que escribió él una agradable sorpresa por la calidad de la película tanto en producción guión y especialmente en actuaciones palomo y dosal tienen buena química y llevan muy bien el peso de la cinta el final es un poco exagerado coincido guqui y en algunos casos puede provocar cierta empatía sin embargo de manera inteligente en los créditos ponen cierto audio y en pocas palabras es la película que siempre ha querido hacer Michelle Franco oh dios santo saludos al guqui a ver si nos estás viendo por allá y quería leer algunos de los comentarios también que dejaron por acá es raro que a mí me dejen Gillian Hon saludos a Gillian Gillian o Gillian este y yo vi que ella le gustó mucho la película y le preguntaba si quería algo de retroalimentación y dice bueno no soy mucho de hacer reviews pero puedo resumir que me pareció una excelente película por los siguientes puntos son de Gillian todos estos puntos estéticamente muy disfrutable las tomas estaban muy bien hechas y está muy bien dirigida por lo cohesiva que se siente la historia las actuaciones este las actuaciones son magistrales y muy creíbles muy buenos personajes una historia que habla sobre una temática importante y no solo la concientiza de una forma orgánica sino que también le ponen matices Daniel por ejemplo me parece un personaje deplorable pero también bastante humano bueno desde luego las personas que se llaman Daniel pueden ser bastante humanos perdón en general muy memorable y bien hecha y no esperaba tanto y le sorprendió de lo buena que es gracias a Gillian perdón ya hasta te estoy exponiendo tus comentarios Caléxico Ramírez que también nos dejó comentarios para él la analogía sería no de varios tacos sino de uno muy rico y bien sazonado jugoso con buenas salsas y demás pero te cayó mal si el taco te lateó pues te cayó mal sería un buen taco a mí sin medio me pareció hasta inconsistente como que toda la película llevaba un ritmo y al final fue cambiar de velocidad todo muy apresurado escalando en tiempo récord coincido en algunos de los puntos que menciona nuestro camarada Caléxico gracias a ellos por dejarnos los comentarios me encuentran como Dan Campos en Letterboxd bueno me encuentran como Dan Campos en prácticamente todas las redes sociales y precisamente es parte de las cuestiones en las cuales me voy a ir a un extremo no sé si se acuerdan de películas como la de Batman contra Superman sí tengo que mencionar a Zack Snyder y esa película fue muy divisiva el corte del director después fue mejor la cuestión es de que dependiendo del enfoque que tú tengas y de lo que para ti sea importante vas a juzgar la película si a una persona le importaban más las actuaciones eso va a tener más peso y la historia va a ser muy irrelevante en el caso de Batman contra Superman era curioso porque no había tanta confrontación entre los puntos de que esto es bueno y alguien dijera que la misma secuencia era mala sino que decían esto es bueno y otra secuencia que está después es mala es como la analogía de los tacos como se fue estirando poco a poco y es súper interesante porque de repente si para mí yo le doy más peso a un juego de testimonios a un juego de confrontaciones puede tener mucho valor si de repente yo quiero que esta película sea un testimonio precisamente que nos hable sobre los abusos impunes que quedan sobre el sector femenino que es uno de los sectores más vulnerables que tenemos aquí en México pues está de la fregada lo curioso es que al momento de ver la película uno lograba identificar distintos sectores de los que estaban ahí presentes y hay un personaje que es completamente deleznable pero ubico a varias amigas que hubieran hecho lo mismo sin importarles lo que hubiera ocurrido con la otra persona sin pensar en las consecuencias de sus acciones y me puedo deslindar un poco del factor humano durante la filmación de la película en el cual se tiene que pausar y los productores tienen que inventarse distintas cuestiones también tienes que ver en este caso la perspectiva de los productores ficticios de la película en el cual si suspendes la filmación sobre algo que tal vez te costó mucho trabajo juntar el dinero y los apoyos para empezar a hacer estás dando en la madre no una persona que desde luego es la víctima importante y es la persona sobre la cual se debe de enfocar esta revisión del caso pero le estás dando en la madre a todas las personas que estaban trabajando alrededor y en lugar de afectar una vida estás afectando a varias y si en la película para el cierre y para el final llegamos a un punto de exageraciones en el cual hay quienes dicen es que es como para tratar de en vez a tu víctima estás tratando de minimizar y haciendo ver que precisamente las consecuencias de sus acciones fueron peores de lo que a ella le pasó perdón pero eso lo he visto en ambos lados y es una fórmula en algunos casos incluso muy femenina chin todas mis amigas mujeres que van a ver este video me van a bloquear y me van a sacar de redes sociales pero es curioso porque esos juegos en los cuales yo utilizo la culpa de la víctima para hacer que la víctima se sienta culpable sobre las otras causas es un juego muy particular y precisamente en este caso se le da un reverso sobre el manejo de quién lo está haciendo sobre quién y el último comentario que quiero hacer es que también sobre el manejo del casting es súper brillante la película al momento de tener que los juegos de abogados tenemos diversidad en el cual un abogado hombre defiende a la mujer y una abogada mujer defiende al hombre tenemos diferencias de perspectivas e incluso entre ellos hay una confrontación y uno de los casos más interesantes es cuando el personaje de la víctima empieza a decir en voz alta todo lo que le ocurrió mientras está hablando con su abogado y después de decirlo en voz alta dice carajo creo que solita me estoy chingando ¿verdad? precisamente cuando son cuestiones que nosotros padecemos y las empezamos a expresar y empezamos a racionalarlas vemos que tristemente hubo cosas que se pudieron haber manejado de una mejor manera el caso de la película es que se hablan de casos extremos hablamos de cuestiones como una una penetración no solicitada una violación en el cual incluso el juego de palabras si yo uso penetración en lugar de violación se da otro tipo de connotaciones y eso es con lo que también se juega de una manera muy inteligente dentro de la película sin querer y sin guión no crean que estoy leyendo hasta me dan ganas de voltar la cámara pero no puedo porque está pegada con el prompter jajaja sin querer ya tenemos una revisión más a detalle de la cinta y pues bueno ya hasta nos dio más para hablar de ella y ahora sí con esto terminamos gracias nuevamente a los que se quedaron hasta el final si vieron todo esto y les caí gordo déjenme mentadas en los comentarios del video por favor por lo menos así sabré que lo vieron gracias y nos vemos ahora sí ya váyanse ¿no? hay que bien se escucha la ecualización de este micrófono adiós